En este vídeo te voy a explicar exactamente cuáles son aquellas preguntas que podrían hacerte a ti en una entrevista grupal. Cuando pensamos en entrevista grupal, enseguida se nos viene a la cabeza dinámica, o sea que vamos a hacer una dinámica grupal. Sí, puede ser que sí, pero tenéis que saber que justamente las dinámicas grupales se dividen en diferentes partes, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué os quiero decir? Que tanto antes como durante la entrevista es muy probable que los reclutadores te hagan preguntas a ti de manera individual delante del grupo, ¿vale? En este vídeo te voy a decir cuáles son para que te las puedas preparar, ¿vale? Entonces, en este vídeo, a medida que os vaya diciendo cuáles son estas preguntas, os voy a ir dejando aquí arriba la respuesta a esas preguntas, ¿vale? Entonces, en este vídeo te voy a explicar un poco por encima por qué te lo preguntan y cómo te lo puedes preparar, pero si quieres saber exactamente cómo contestar, te voy a dejar aquí arriba un vídeo mío donde te digo exactamente cómo contestar, ¿vale? Porque aparte de este vídeo que estoy grabando, tengo muchos otros donde os ayudo a cómo contestar a preguntas de entrevistas de trabajo. Así que, por eso. Es probable que antes de que empiece la dinámica grupal empiece como si fuera una ronda de preguntas a todos los participantes de la entrevista. ¿Qué preguntas nos podrían hacer? La primera, básica y, sinceramente, difícil es, háblanos de ti, preséntate. Entonces, esta pregunta suele ser muy habitual, te dejo aquí arriba el vídeo de cómo contestarla, y la gente en general se suele colapsar un poco, la verdad, porque es una pregunta difícil. O sea, cuando nos preguntan sobre nosotros mismos, si no nos preparamos, nos colapsamos, hablamos de más o decimos cosas que no deberíamos decir, que no son pertinentes para una entrevista de trabajo, o simplemente nos quedamos en blanco, ¿vale? Entonces, prepárate muy bien, por favor, una presentación hablando de ti, ¿vale? De manera clara y concisa. ¿Por qué quieres este puesto de trabajo? Es otra de las preguntas que también suelen hacer en una dinámica grupal. Así que piensa en tus motivaciones, en por qué estás allí, qué es lo que te anima. Por favor, intenta que sean respuestas, que se note que realmente te interesa ese puesto de trabajo, y que aparte, obviamente, del dinero, y que a lo mejor te va genial que sea jornada, media jornada, o que quizás te va genial que solo sean los fines de semana, porque así lo puedes compaginar con los estudios, cualquier cosa. Pero cúrrate un poco el por qué te interesa este puesto de trabajo. Otra pregunta que nos podrían hacer de manera individual en el grupo es, ¿en qué destacas? Aquí es muy importante que tema de autoconocimiento, competencias, habilidades, las tengamos muy claras, que sepamos en qué es lo que destacamos, qué competencias tenemos, y al final, chicos y chicas, nos estamos vendiendo. Así que no se trata de ser una persona soberbia, se trata de conocer tus puntos fuertes y darlos a conocer. Porque si no los das a conocer, es que no se ven, ¿vale? Porque solo tienes una oportunidad, es una entrevista de trabajo, así que lúcete, ¿vale? Siempre, obviamente, con humildad, pero véndete. Otra pregunta que también nos podrían hacer para conocernos un poco es, ¿qué te apasiona? Intenta ligar la respuesta, obviamente, con el puesto de trabajo al que estás optando, y obviamente que sea una respuesta pertinente con el tema laboral. No es el momento de comentar que nos apasiona salir y probar nuevos gin tonics, ¿vale? Otra pregunta también muy frecuente que nos podrían hacer de manera individual en grupo es, ¿cuáles son tus planes a largo plazo? ¿Vale? Es una pregunta también difícil. Relácionala con tus motivaciones, con tus objetivos en la vida profesional. Vida profesional, ¿vale? No empieces a hablar de qué es lo que quieres hacer dentro de tres veranos, ¿vale? Estamos en una entrevista de trabajo. Sé que a lo mejor soy un poco pesada comentando esto, pero es que realmente me lo encuentro en mi día a día en el trabajo, de que cada día cuando preparo para las entrevistas de trabajo, la gente me dice, ¿pero tengo que contestarlo desde el punto de vista personal o profesional? Profesional, chicos, o sea, estamos en una entrevista, por mucho que el ambiente sea amigable, que todo parezca súper guay, por favor, estamos en una entrevista de trabajo. Encara todo a tu profesión y a lo que aspiras tú profesionalmente. Otra pregunta que nos podrían hacer que les sirve mucho para ver un poco en qué destacamos es por qué deberíamos contratarte, que realmente está relacionada con la anterior que os decía de en qué destaca. Por qué deberíamos contratarte o en qué destacas son sinónimos, ¿vale? Entonces aquí es el momento, pues, de hablar, por ejemplo, de nuestra experiencia laboral relacionada con el puesto o de nuestras competencias, de lo que podemos aportar a un equipo, de nuestra aportación en cuanto a la formación que tenemos. Se trata de que te conozcas muy bien y de que puedas darte a conocer y de que te puedas lucir. Por último, otra pregunta también muy habitual que también hacen, está relacionada directamente con el puesto de trabajo, es decir, explícanos tu experiencia laboral relacionada con el puesto. Entonces aquí, chicos y chicas, matiz súper importante, no te explayes 20, 15, incluso 10 minutos hablando de ti, ¿vale? Cuando digo que os vendáis, pensad que estáis en una entrevista grupal, que si sois 8 personas y todo el mundo tuviese que hablar durante 20 minutos, se haría una entrevista súper larga, ¿vale? Entonces, por favor, prepárate muy bien las respuestas, sé conciso, sé claro y contesta más o menos en 2-3 minutos, ¿vale? Es decir, explica las cosas, pero explícalas de manera concisa y contesta a la pregunta concreta. No te vayas por allí contestando porque no es justo para los demás compañeros y tampoco es favorable para ti porque te van a cortar. ¿Y qué es lo malo de cuando te cortan una entrevista? Que tú no puedes acabar. Entonces, el discurso que tú querías hacer, realmente no lo vas a poder hacer porque es que te están cortando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente prepararte mejor y hacerlo en un tiempo respetable, digamos, para los demás, ¿vale? 1, 2, 3, 4 minutos, no más, para explicar tu experiencia laboral, aunque tengas muchísima. Y realmente, este consejo que os acabo de dar se aplica a todas las demás, ¿vale? Háblame de ti, por favor, no hables de ti durante 15 minutos, porque es que no interesa. Habla de ti, véndete, o sea, explica tus competencias laborales, por qué deberían contratarte, todas en un rango entre un minuto y tres, ¿vale? Entonces, estas son las preguntas que te podrían hacer. A partir de aquí, la dinámica, la entrevista grupal seguiría y puede seguir de diferentes maneras, a través de directamente una dinámica, un role playing, a través de estudios de caso, a través también de tareas prácticas o incluso presentaciones grupales, ¿vale? Esta es, digamos, la segunda parte de la entrevista, donde ellos van a ver cómo trabajáis y cómo sois dentro de un grupo. Para eso, la dinámica grupal, ¿vale? Así que eso es todo. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Si tienes más dudas, déjamelo en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!